¿Cómo es el desarrollo del cultivo de chía en la región pampeana? Trabajamos con nuevos cultivos también. Y hay varias experiencias, hay varios años ya, cómo es el desarrollo del cultivo de chía en la región pampeana. Era un cultivo tradicionalmente de Salta. El cultivo de chía es algo que venimos defendiendo, el cultivo de chía pampeano, ¿no? Y que es un bastión de la facultad. Se ha ganado un proyecto, incluso ese proyecto ha contemplado tener una máquina que lo que hace es extraer por presión el aceite de chía. Porque la idea es que, bueno, armar un sistema donde no se venda nada más que semillas de chía, sino que se pueda producir el aceite e incluso meterlo dentro del grajeas, ¿no? Ese es el objetivo. Esa máquina también sirve para sacar aceite de otros productos, ¿no? Porque es por prensado. Dado el creciente aumento de la demanda mundial de biocombustibles, el cultivo de colza se ha incrementado en la región del centro sur de nuestra provincia. Y esta facultad acompañó ese desarrollo. Ha sido tradicional el trabajo en colza que se ha hecho en la facultad, con varias ya jornadas, con varias tesis de maestría y tecinas de la licenciatura en recursos naturales que se desarrollaron, muchos papers y actividades de extensión para que se pueda conocer acerca del cultivo de colza en la región. La colza es de invierno, la chía es de verano. Entonces había que buscar otra alternativa de oleaginosa en otro momento. Y bueno, como siempre hay un cultivo nuevo, hay que enfrentar posibles plagas nuevas, insectos benéficos que trae ese cultivo, los efectos favorables de la polinización en ambos cultivos muy importantes, en la colza como la chía. Bueno, distintas cosas que tienen que ver con el global del ecosistema. La mejora y difusión de la producción forestal sustentable de bosques es otro de los programas desarrollados por la institución. Experiencia con forestales, la necesidad de que haya árboles en los bordes de las áreas de cultivo, por los beneficios que traen los árboles al sistema productivo en sí, al control de plagas, por ejemplo, y otras áreas. Y además para mitigar los efectos de la deriva de los productos químicos que se aplican en la matriz agraria y que pueden llegar a los pueblos y ciudades, a los lugares donde viven las personas. Construir esas cortinas forestales es toda una teoría distinta, porque es construir una cortina que tenga cierta impermeabilidad a un aerosol, a un coloide en realidad que se está moviendo, que es la pulverización. Entonces no es lo mismo que hacer una cortina forestal como armábamos para que no se hielen las plantas de un frutal, por ejemplo. Entonces estamos trabajando con eso. ¡Gracias!